Yucatán y Francia crearán una agenda conjunta para emprender proyectos de cooperación en materia científica y tecnológica, así como las tecnologías de la información y comunicación, afirmaron autoridades estatales y del país galo. El jefe del despacho del gobernador, Erguer Rubio Bartel, se reunió con una delegación de funcionarios de la Embajada Francesa encabezada por el encargado del proyecto de cooperación técnica, Luc Blanco, donde externó el deseo de lograr un mayor acercamiento en el tema científico y tecnológico, además de incrementar los lazos en materia ambiental, cultural, turística y educativa. En evento celebrado en el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, el funcionario aseguró que Yucatán cuenta con la infraestructura necesaria para que Francia pueda expandir sus proyectos en Erdubro y así generar un buen trabajo en desarrollo del conocimiento. Yucatán sería un gran aliado para Francia. Nos gustaría contar con su presencia en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico del Estado, espacio que aglutina diversas instancias de investigación nacional e internacional dedicadas a generar mayor conocimiento y desarrollo, enfatizó. Ante Julie Clark, agregada del proyecto de cooperación técnica de la Embajada de Francia, Luc Blanco manifestó el deseo de dicha nación de emprender esquemas bilaterales entre ambas regiones que generen un beneficio conjunto para la población. A su vez, aprovechó para ratificar la invitación del gobierno francés al titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, para que visite la nación gala como parte de una agenda de cooperación mutua. El funcionario destacó que durante su estancia en la entidad sostendrán diversas reuniones con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Bayórez en Pedro, y de Educación del Estado, Raúl Godoy Montañés, a fin de intercambiar ideas y proyectos en cada rubro. De igual forma, visitarán el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Noticias Día a Día